Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo gente, informaros de que va a llegar próximamente este año un nuevo juego el cual es de dinosaurio, yo tengo muchísimas ganas así que bueno, mientras que esperamos hacia lo que va siendo el lanzamiento de AR en 2024 si todo va bien y no se retrasa, de acuerdo, lo que va siendo AR 2 pues vamos a esperar con ganas ya que llegaría este año, de acuerdo de momento no tiene fecha concreta, aún más, pero tiene previsto llegar este 2023 que sería el juego de The Lost Will, ese juego que estáis viendo en pantalla juego de dinosaurio, vale, el cual dice que es un juego de dinosaurio envolvente y cinematográfico o sea, se ve bastante bien los gráficos de este juego, la verdad, está bastante, bastante bien y dice así que tiene una inteligencia, lo cual va siendo la IA es decir, los dinosaurios tienen una inteligencia artificial bastante buena lo cual lo hace mucho más realista y que, pues bueno, parecen animales reales o sea, que se mueven como animales reales y no como, por así decirlo, animales un poquito como programados que tú dices, bueno, eso está programado para que se mueva de esta forma no, aquí parece ser que van un paso más allá y parece ser que eso, que parecen, pues literalmente, dinosaurios vivos o sea, animales reales que cazan por necesidad y esas cosas, vale entonces habrá que verlo, de momento, pues, os dejaré, si puedo, un poco del trailer que se anunció de acuerdo del juego o si encuentro gameplay, pues lo pondré por ahí por pantalla pero tiene muy buena pinta voy a intentar a ver si, en cuanto digan algo más pues ahí informarnos sobre este juego, ya que tengo bastante ganas de probarlo deciros que la trama va de lo que va haciendo una reportera que se llama Saskia de acuerdo, la cual se encuentra en una instalación japonesa de acuerdo, en una isla repleta de dinosaurios evidentemente, si el juego va de dinosaurios, no va a ser tardilla entonces eso, pues, esta reportera se encuentra en esta isla por así decirlo, se despierta, vale yo, eso me lo invento un poco pero, o sea, que tú cuando empiezas el juego ya estás en la isla vale, entonces, que pasa, de que va la trama pues eso, la reportera está en esta isla japonesa en mitad de, vete tú a saber dónde y que es lo que pasa pues bueno, tienes que ir encontrando, pues, por así decirlo las piezas que te vayan encajando y, pues bueno, ir jugando con la trama para saber por qué nariz estás tú en la isla, vale que ha pasado, cómo has llegado tú a la isla entonces, pues, la va a ir guiando también a esa reportera como especie de un walkie talkie o una radio la cual te va a ir diciendo, de acuerdo te va a ir informando de cómo tienes que ir resolviendo las cosas para ir avanzando en la trama entonces, de momento, pues ya os digo este juego solamente va a salir en PC PlayStation 5 y Series X y S no va a llegar ni a PlayStation 4 ni Xbox One ni mucho menos a Nintendo Switch eso sí, como digo pues bueno, va a llegar a las consolas ¿de acuerdo? pero de generación actual ya no de la anterior generación entonces, pues ya os digo pero tiene muy buena pinta de momento, pues, como digo está solamente fechado para 2023 no tiene todavía un mes en concreto o sea, no se sabe si va a llegar en octubre, noviembre o diciembre no creo que llegue en septiembre pero bueno habrá que esperar que den más detalle el juego está bastante avanzado y tiene muy buena pinta simplemente, pues, yo como tengo bastante ganas os iré informando aquí por el canal ya que puede ser uno de los juegos que traigamos próximamente tiene muy buena pinta así que nada mientras que esperamos ART 2 pues iremos saliendo más juegos de otros cositas de dinosaurio si queréis que os informéis sobre otros juegos que van a ir llegando este 2023 o próximos años simplemente ponedme en los comentarios dejad vuestros likes y suscribiros como siempre y nada os dejo el gameplay o el trailer que os habré puesto en pantalla abajo en la descripción para que lo veáis tranquilamente como siempre os he dicho y adiós muy bien